en el ambiente y en lo emocional. Día lluvioso y yo le quiero mandar un saludo fraterno a una empresa llamada Enel Distribución Chile que llegaron hace un tiempo desde Italia con todas sus ganas de aportar al país y que con menos, con un par de horas de lluvia, está mi edificio sin luz. Gracias. Inútiles. Así quiero partir el programa. Habla bien, pues, hombre. Tú eres el con menos derecho para hablar cuando tú no estás con los servicios básicos suscritos, sino que colgado. Hola, hola. No me escucho. ¿Y le ponés el audífono? Yo creo. Hola, hola. Yo creo. ¿Qué pasa? Yo creo que como tú estás colgado a todo. Pero aún no. No. Estás usando los suministros de forma pirata. Es muy probable que tú hayas colapsado el sistema. Es probable que tú seas el culpable de que tus vecinos no tengan luz en estos momentos. O sea, a eso le sumamos. Es indoor. No tengo indoor. Es indoor. No tengo. O sea, tengo, pero es LED. Cuando no consume nada. Y a eso le sumamos a esas cáscaras desperdigadas por la casa. No puedo creer que mis dos compañeros de trabajo, las noticias durante meses, años, estos dos años llevan diciendo que se corta la luz, no llena y se corta la luz. En todos se han hecho demandas con en él y ustedes dos me ponen a mí entre las de juicio. Sí, yo creo que hay que partir por lo más cercano. Oyo. Lo que tienes que hacer es juntar varios alargadores y colgarte al enchufe del pasillo. Lo que tienes que hacer es cambiar tu actitud para que podamos tener más auspiciadores. Es lo único que te pido fin a salir. No. Mira, en tu programa haz lo que quieras, pero acá somos tres personas que estamos viviendo. Tres personas. Pero cuando estaba Chilextra, esta hueá no pasada porque estaban las cuadrillas, las personas eran contratadas, por lo tanto sabían su trabajo. Si todo viene porque esta gente privatizó todo. Extranjera. Extranjera. De las empresas que han venido. Los españoles. Claro. No, italiano. Entonces ahora como no quieren pagarle tampoco a la gente de planta, subcontratan cuadrillas. Mira, tu micrófono está malo porque se ha apagado la luz. Pero cómo vamos a estar hablando así. ¿Y por qué cuando dicen los españoles y todo eso? Porque son italianos. Pero yo he escuchado que dicen Los españoles son de aguas andinas. Ah, los que privatizó el agua también. El problema no es que vengan y que inviertan, ese problema es la poca regulación que hay acá. Ese es el problema. Exactamente. Si el mundo se ha construido y se han generado grandes cosas en base a la colaboración, a la inversión de un país a otro, a la migración. Pero claro, cuando acá nos tienen de caseros, debido a que unos pocos ganan y ganan, estamos cagados. Más encima a las cuadrillas. El monopolio. El monopolio. El duopolio político, por supuesto, y el monopolio empresario. Más encima a las cuadrillas, por ejemplo, de Enel, les pagan por ir, no por solucionar el cacho. Yo había escuchado eso de los españoles, que la segunda conquista de los españoles. Italiano. Ya, pero yo había escuchado eso otro. Aguas andinas. Ya. Que es lo mismo, también pasa algo, no puede ser. Amigo, ¿se acuerda cómo llovía en los años ochenta y tanto, en los noventa y tanto? ¿Cómo llovía? ¿Cuándo se cayó el fito? Marzo, mayo. ¿Cuándo se cayó el fito, el Mapocho? ¿Se cayó el fito? ¿Te acuerdas? Hay un fito estacionado en el Mapocho y como creció el río, se cayó. Llovía y empezaba a llover temprano en el año, mayo, marzo, abril, mayo. ¿Te acordás? Y llovía a caleta. Ahora. El vestón le quedaba empapado. Ahora, media hora llueve y se corta la luz. No puede ser, no puede ser. Mi abuelo siempre cuando llovía, salía, se asomaba a la ventana y decía, oh, está lloviendo a la antigua. Y decía, ¿cómo? De arriba para abajo. Porque antiguamente también llovía de esa manera. Y en el humor que había en su cabeza, el humor que habitaba. Señor, abuelo es comediante. Era comediante. Y el humor que habitaba en su cabeza respondía a ese chiste. Lo primero es tanto. Sabes que no teníamos que reír a la fuerza. En general, los comentarios, porque era el patriarca, cuando sabía que reír a la fuerza. Había que reír. Cállese, viejo tarúpido. Yo ya, grande, empecé a cuestionarle y a evaluar sus chistes. ¿Qué fome? Ya, a los 23 años. Por eso quisiste dedicarte al humor. Sí. Él fue la gran influencia que yo tuve. Llegué más lejos que él. Llovía de arriba. Está lloviendo a la antigua. Arriba. Lo extrañé. Me emocioné un poco. Oh. ¿Qué daría por escuchar de nuevo? Ese chiste con su voz. ¿Qué edad tendría? En ese entonces tenía como 63 años, 64 años. ¿Y cómo estaría tu abuelo ahora con esta empresa que no soluciona nada? No, estaría atacado. Estaría atacado. Estaría molesto. Él era igual que tú. No, drogadicto. Bueno, a los pitos. No, no, no. Era el locutor. Cintaba canciones en la mañana. Hola. ¿Era índigo? No. ¿Era de cristal? Era como tú, en el sentido de reclamar, de manifestar su descontento. Puta, pero es que mucho. Constantemente lo hacías. Peñase ese personaje. A tal punto que aburría a la familia. Ese personaje. Lo mismo que haces tú. Se agarró Peña. Ah, claro. Como ustedes están disfrutando de la buena vida con luz. Uy, la instalación es perfecta. En mi casa también se paga, incluso por adelantado. Porque no tengo ningún vecino colgado. A nada. Yo tengo el cable colgado y el cable no tiene nada que ver con la luz. Yo tengo todos los servicios básicos pagados, incluso hay unas goteras que dejo ahí para... Le quiero mandar un saludo a toda la gente que trabajó alguna vez en Chilextra y que lo echaron para subcontratar estas cuadrillas más baratas, pero más inútiles también. Así partimos, pongámonos serios hoy. ¿Quieren decir algo o me lo dejan a mí? Oh, qué ánimo. Vi mucha gente que está en Pani. Qué lamentable quedarse en Pana, güey. Terrible. Con un día de lluvia, haciendo tacos, gente muy avergonzada. Muchos optan por quedarse encerrados en el vehículo y mirando el celular. Yo creo que lo mejor en esos casos es hacer frente a la situación. Pararse, quedarse abajo, mojándose. Mirar a los autos. No. Y decirles, díganme algo. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Me quedé en Pana, soy humano. No esconderse, güey, en ahí. Yo creo que lo mejor es meterse al portamaleta y esperar que alguien se encuentre. Y desmayarse. Lo mejor es bajarse, sacarse la ropa y empezar a evitar. Ojalá morir por una hipoxia en el portamaleta. No, hay que bajarse y hacer frente. Y si te tocan la bocina, descargarte. Descargarte con la gente. Eso es lo que hay que hacer. Provocar a la gente. Si ya la cagaste, está ahí ahí en Pana. ¿Con qué vaya a ser? Podría empezar a comerte el cinturón de seguridad para que la gente cree que esté loco. Y muchos autos, muchos autos antiguos, así de gente que se nota que le ha costado sacar el auto a la calle. Algunos sin revisión técnica incluso. Pero si el otro día vi un lado, te conté, un caballero con un lado. Y por último también el otro conductor a ayudar. Darle un gesto de ánimo. Vamos, güey, aunque se puede. Yo soy, le grité al caballero. Chao, viejo loser. Amigo, ¿qué pasó? Pero ese día fue un ataque, güey. ¿A qué se dedica? Soy Uber. Yo creo que está bien rescatar su situación, en el fondo. Decirle, desgraciado. Ánimo. Pero darle una opción de vida, güey. Y mojarlo, ojalá con el agua que está en la calle. Yo caminando y un viejo me bajó el vidrio y me dijo, Abello, te robaron. Pocos días me habían robado el auto. Como recordándote. Como recordándote. No, yo creo que... Abello, ¿te robaron? Sí, sí, sí. Él en su... Sí, sí, sí. Estaba en su afán de tener cercanía contigo. Y yo que tú no sabías que te habían robado. Sí, entiendo. Y te estaba avisando. Oye, ¿le digo algo? Lo entiendo. Y esa persona se encontrará. Por ejemplo, hoy día con Nicolás López. ¡Nicolás López! ¡Te sabiaron! Nicolás López, te acusaron de abuso. Oye, gracias por contarme. Diría López. A la vuelta partimos este programa. Seis de la tarde con trece minutos. Pongámonos serios. Está al aire por los cuarenta. Bueno, que no empezamos a manejar con la agenda noticiosa. Eso nos faltaba. Sí, po. De nuevo, amigo. A ver qué está pasando aquí. Colmado, yo te voy a solucionar. Si tenemos mal un micrófono, les contamos a nuestros auditores. Vamos a tener que compartir. ¿Ah? Vamos a tener que compartir. Justo hoy día cuando ando con una tufa, más o menos. Ahí. Ahí sí. Hola, hola. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Hola, 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 hola. Esa era. Esto es el lema. Qué bueno. Es un fusible del micrófono. No, bueno. Hay que ponerle un clavo de cuatro. Oye, bueno, sigue los coletazos del caso Nicolás López. Oh, está heavy. Acusado de abuso. Se suman más actrices. Y, en exclusiva, tenemos, aunque no lo crean, finalmente una entrevista con Ariel Levy. De su círculo cercano. Así es. El más cercano. Que era uno de los más esperados. Queremos agradecerte, Felipe, ya que tú conoces a Ariel. Hizo toda la gestión. Haber hecho la gestión para que diera algún tipo de declaración. Ya que Paz Bascuñal dio declaración hoy en su cuenta de Instagram. Y faltaba, bueno, Ariel Levy. Y nosotros finalmente insistimos y lo logramos. Yo no tenía el teléfono, ¿ah? Lo aclaro. Pero lo encontré en la guía de teléfono. ¿Cómo? En la guía. Bueno, pues, ¿está al aire o no está en el teléfono? L. Levy. Estamos. Ya. ¿Aló? ¿Aló, Ariel? ¿Cómo estás? Ariel, te queremos agradecer que nos hayas dado la posibilidad de hacerte este pequeño cuestionario. Se ha cuestionado mucho el silencio que has guardado como parte del círculo cercano a Nicolás López. Queríamos hacerte unas preguntas muy breves por lo que ha ocurrido. Ariel, entiendo que practicas todo vale. ¿Crees que para tu amigo Nicolás López también todo vale? ¿Crees que para tu amigo Nicolás López? ¿Crees que para tu amigo Nicolás López? Perfecto. ¿Felipe, quieres preguntar algo? Ariel, finalmente. ¿Cuál crees que va a ser el fallo de la justicia? Claro, se entiende. Ariel, yo te quiero preguntar con respecto a lo mismo que nos estabas hablando ahora. Ahí cerrando ya. ¿Ah? Ahí cerrando ya la entrevista. Nosotros, claro, te queremos agradecer. Sabemos que es poco tiempo lo que tú planteas. Bueno, Paz, tu compañera, habló hoy en las redes sociales. Tú finalmente también te sumas a las declaraciones de que tú no viste finalmente nada. ¿O que objetivamente tú no viste ninguna situación incómoda o malintencionada o poco de Nicolás López? Ya, sí, ya lo entendió. Ya. Ok. ¿Cómo? Ah, que no hace lucha libre. O sea, que es lucha libre, no todo vale. Ok. ¿Algo más que...? Me gustaría añadir algo. Cito textual, Ariel. En la película Que Pena Tu Vida le hablas a una imagen publicitaria de tu ex, no voy a gritándole, puta culia, te odio, me cagaste la vida, conche tu madre. ¿No sientes, Ariel, que hay un poco de odio hacia la mujer? Perfecto. Es cierto. Es cierto lo de los guiones. Oye, última pregunta. Ariel, sabemos que incómodo el tema. Quería saber. Pregúntale si dio algo. Ah, pregúntale tú también. Está escuchando. Es tu turno. Ah, no, yo te quiero preguntar acerca de los futuros proyectos que hay en Sobras. Tú me imagino que estás considerado para futuros proyectos, ya que convives, o sea, básicamente en el mismo edificio que Nicolás López, por lo tanto, está cercano. ¿Eso es así? Ah, ok. Perfecto. Ariel, para ir cerrando, acá en Radio Vivo Vivo. Algún mensaje que quieras entregar, alguna declaración, te damos el espacio para eso. Ariel, por favor. ¿Ya? Claro. Correcto. Se entiende acá. Ah. Exactamente. Se puede decir, sí. Ok. Con eso estamos... Un momento. Último, último. Ya para ir cerrando, acá Ariel. Disculpa, Ariel. Cecilia Robaretti por acá. Ariel, si desde San Francisco sale un tren con 16 carros, cuatro de ellos llenos de guindas, el resto con gas natural, con un viento en contra de 60 kilómetros por hora. ¿Te tocó grabar actividad sexual de tu amigo López? Claro. Ok. Bueno. Oye, Ariel, te queremos agradecer, te damos un aplauso acá en el estudio, muchas gracias por haber estado con nosotros, compartiendo tu... Por participar acá en Pasapalabra. Sabemos que es un momento difícil. Abrazo para ti, Ariel. Pongámonos serio. Oye, 6 de la tarde con 21 minutos, qué momento radial. Hemos vivido acá en los 40 a la old school de la radio. Un momento único. ¿Ah? Un momento único. Tal cual. Orgulloso. Como antaño. Agradecer a la producción que nos permitió realizar esta entrevista en exclusiva, que ya están pidiendo otros medios. Sí. Les vamos a pasar el cassette. En silencio. Una cinta en silencio. Oye, qué tristes son niños que están atrapados. No, no están tristes. A Islandia. No están tristes. ¿Por qué no? No. ¿Por qué? ¿Cómo no van a ser tan tristes? Están a ver, fuente. No. No, mira. Obviamente es triste. Están atrapados. Están atrapados. Están atrapados bajo el mar. Pero la posibilidad que tienen esos niños de sus ratos de ocio, de leer. No, no. Porque los van a rescatar. Están indolentes. No, los van a rescatar. Pero como en un mes. Pero no saben cómo. Los van a rescatar. Hay un peligro grande porque si las lluvias persisten, esa cueva, amigo. No, no, no. Están sacándole todo el agua. Hay una empresa que está sacándole todo el agua. Ojalá que no sea en él. O si no, se va a volver a llenarla, güey. Está sacando todo el agua. Además, están con clases de buceo. Para que cualquiera cosa. Está evaluando. No están con clases de buceo. No están haciendo. Amigos, recién le están dando comida, güey. Por eso, ¿cómo van a estar con clases de buceo si recién? Yo sabía que estaban con clases de buceo. No, que sabes mal. Volvemos a enchufarnos con la realidad de lo que está pasando en el mundo. Podrían buscar ahí, por favor. Dejando a la gente. Mirar algo del ombligo todo el día. Están con clases de buceo. No, se evaluó ponerles clases de buceo. Se evalúa. Se evalúa ponerlo en una clase de buceo. Igual la vida te da oportunidades de las más raras. En los momentos menos indicados. ¿Cuándo ellos iban a pensar que iban a aprender a bucear? Y mira, la vida les regala clases de buceo. Hay que ser agradecido también. Sé que hay que ser agradecido. Ahora estoy contigo. Estoy contigo. No, yo no estoy conmigo mismo. Porque no es una actividad extra programática. Es una tragedia de la que esperemos salgan libres. Con vida. Con vida. Pero todo va mutando, Felipe. De hecho, parece que los jóvenes recibirán víveres. Selecciones de buceo en un futuro. Ya, esto es a las 7 de la mañana. Es que no se quieren ir. A las 7 de la mañana. A esta hora ya están con las clases de buceo. Felipe, lo que pasa es que la noticia que anda por la Deep Web, que tenemos acceso nosotros, como pongámonos serios, nos muestra que no quieren salir de la cueva porque parece que ya se acostumbraron, se repartieron lugares. Parece que están mejor que arriba. Ese país es cuático, amigo. Ese país es cuático. Es más grande la cueva que la casa. Ese país es cuático. De hecho, es muy probable que les bajen unas máquinas de gocer. Los dejen trabajando abajo. ¿Sabes quién debería tomar cárter en el sur? Tu mamá. Tu mamá va a topelado. Con chalas envueltas para ver la lusa tocando un pito. Con el snorker. Estás tratando de ayudar. Moviendo una matraca. Estoy tratando de ayudar. Metiéndose en un bote. Yo me quedé para ayudar. Quedé para ayudar. A ver, don a Felipe. Señor, su mamá. Pero fíjate que mi madre... No, Goldberg. Lorenz Goldberg. Ya sacó a los mineros. ¿Qué? ¿Por qué me iba a sacar a Feña? No lo sacó. Pero estamos todos opinando acá. Estamos todos opinando acá. Es que de la nada dijiste Lorenz Goldberg. Yo dije... Lorenz Goldberg sacó a los mineros. El año 2010. Él no lo sacó. Él tiene la mano. Él tiene la mano para saber cómo rescatar. Y pues, Lorenz Goldberg. Lo terrible es que estamos hablando de niños. Por supuesto. Seres vivas. Vidas. Seres humanos. Que podrían haber sido fetos. Pero ya Lorenz Goldberg lo hizo. El año 2010. Bueno, algunos mineros dijeron que lo más importante era que la moral estuviera alta. Sí, afortunadamente. Que mucho trabajo psicológico. Que les diera esperanza. Que les diera fe. La tecnología permite que ellos estén en estos momentos comunicados. Vía FaceTime. Vía Skype. 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 ¿En serio están con internet? Skype. ¿Tienen un Wi-Fi? Sí. Él es gay. Él es gay. Por lo general, siempre los tailandeses, los filipios, los chinos se quedan atrapados en Guaya siempre. Son muy chicos. Impresionante la cantidad. ¿Qué nivel de estudios es de parte de ustedes dos? ¿Por qué no? Pero si sabes que la cantidad de niños chinos atrapados en pozos, en rejas, amigo, es enorme. En todo el mundo, pero como hay más poblaciones en sus países es por eso. Y te da la impresión a ti y a tu amigote que te ha hablado. Es siempre más atractivo ver un chino atrapado. ¿Qué un tailandés? No, compadre. En todas partes. Un grupo de mineros en Estados Unidos que quedó atrapado, se hizo una película de eso. ¿Acá en Chile? Antes. Ah. Y Sylvester Stallone también se quedó atrapado en un túnel. También se hizo una película de eso. Que el mismo protagonizó. De poco valor cinematográfico la película, pero no la recuerdo. Sí, pero igual es como de domingo a las 3 de la tarde. Igual es igual suma. Yo el otro día me fumé un caño y me quedé atrapado. Mira. Oye, ahí están las fotos. Me atrapé. Me atrapé. Me atrapé solo. Están con mantas térmicas. Están mucho mejor los cabras adentro, Felipe. Afortunadamente dibujan una sonrisa para las cámaras, lo que da un aliento de esperanza. Esperemos que logren salir a flote. Bueno, nosotros como radio queremos enviar cariños, esperanza para que esto se solucione. Esta situación me recuerda a la película El Señor de las Moscas cuando se empezaron a matar entre ellos. Puta, ojalá que no pase esto. No, pero me recuerda a esa película. Ojalá que no sea así. Es una verdadera joya del cine. Amigo. A mí me recuerda a la película de George Romero. ¿Te gustó El Señor de las Moscas? No la vi. Bueno, amigo, ¿cómo? Y leíste el libro. Ah, leíste el libro. Porque leí el libro. Bastante. Hay una parodia de los Simpsons. ¿Mantemosle palabras de energía a los chinos? ¡Vamos! ¡Vamos, chinos! ¡Vamos, que van a poder salir de ahí! Es como si confundiera un guato malteco con un argentino. Feña. ¿Quién? ¿Tú que te crees vivo con tus reclamos? Vivo. ¿Son iguales? ¿Tú que te crees vivo? Físicamente se parecen a la gente de guatemalteco. Si son primos. Un tailandés y un japonés, un chino, es lo mismo como si confundieras a un jamaiquino. Podrían hacer peleas de Muay Thai y transmitirlas por streaming. Y nosotros apostar bajo el agua. Los tailandeses son buenos por Muay Thai. Hermano, son buenos. ¿No viste Homeback? Oye, y también decir que hay un restaurante riquísimo en Manuel Montt de comida Thai. Muy cerca. Sí. Cerquita de él. Oye, pero es muy, muy rico. Oye, podrían hacer un restaurante... Y no es barato, que es lo mejor. Podrían hacer un restaurante de comida Thai que tenga una cueva con agua abajo para que la gente se pueda vivir la experiencia. Qué estufa, qué dolencia. Más grande, Feña. Una cosa es tomar el tema con Lidia Andai, la otra llega a ser prácticamente un... Pero seguro, con una escalera hacia arriba. Y aparte que Edo yo lo puedo entender porque se dedica al humor. Tú no, tú te dedicas a la música. Oye, amigo. Yo pensé que estaba en confianza aquí. Edo lo entiendo que se dedica al humor. Destacado humorista. Bueno. Pongámonos serios en una... Oye, espérate. Forma de ayudar a las personas allá que están pasándolo mal. Le vamos a enviar pizzas de Papa John's que está con nosotros. Bueno, oye, espérate. Papa John's es nuestro auspiciador, ¿cierto? Porque cuando yo llegué, llegó un repartidor de Papa John's que fue a dejar al cuarto piso. Feña. Fue a dejar pizza al cuarto piso. ¿Lo estás molestando? No, no, no. Estoy hablando en serio. Ya casi nos echan por estas tallitas. Feña, déjalo solo. Deja solo a esta persona que se cocine. Cocínate solo. ¿Qué decías? Cocínate solo. ¿Edo Caroe, humorista? No, que ese... Istrión, como su abuelo. Siempre nos ha gustado. Comediante como el abuelo. Está lloviendo, ojo para arriba. De arriba para abajo, estúpido. ¿A qué le decís? ¿A qué le decís de arriba? ¡Vamos, amigo! Fanáticos de Papa John's. Ahora su fanatismo sumará puntos. Llega a Chile, Papa Puntos. Desde hoy, Papa John's te premia por pedir pizza online. Acumula puntos pidiendo online y canjealos por pizza, acompañamientos y mucho más. Únete en papajones.cl y empieza a acumular mejores ingredientes, mejor pizza, Papa John's. Escape. Para cerrar el tema de los tailandeses, el minero Mario, conocido como Super Mario, ¿qué le decían? Va a viajar a Tailandia a apoyar y a dar toda la ayuda necesaria a partir de la experiencia que vivió él parecida. Harto jugo de ese señor. Interpretado por Antonio Banderas en un rol magistral en esa película. No, pero ahí está en la persona. Podría ir Antonio Banderas, mejor. Que vaya Antonio Banderas y Mario que se llega acá. Que vaya Antonio Banderas, mucho. Imagínate, llega Antonio Banderas ahí donde los chinos. ¡Son tailandeses, hombre! ¡Puta, perdón! Proyecciones del cosmos, insectos gigantes, animales salvajes y mucho más son parte de Universo Salvaje Animatronics de National Geographic. Del 5 de julio al 5 de agosto en el Centro Cultural Estación Mapocho. Entradas, amiguetes, en aticket.cl y boleterías del evento. Club Movistar 2x1, Universo Salvaje Animatronics, el evento más esperado de estas vacaciones de invierno. ¿Es real lo de Mario López? O sea, perdón, Mario... Sí, pues. Mario López. Mario López es mago. Sí, pues, ¿esupulga? Salvado por la campana de Mario López. Sí, pues. Claro. Quiere viajar. Yo también creo ir... Yo también me quedé atrapado en un risco, en Algarrobo. Ya, pintamonos no se necesitan. Esta persona puede ir... Y una vez... Porque él vivió la experiencia y no es lo mismo que quedar atrapado en un risco. Pintamonos, señor, no se necesitan. Y también las termas de pica, una vez. Crácte que en las termas de pica hay unas cuevas. Sí. Donde te puedes poner bar, jugué a que estaba atrapado y... Yo tengo esa experiencia. Uy, yo también fui y jugué a lo mismo. Tengo también la expertise para ir. Sonrique esas termas. Sonrique esas termas de pica. Cuando yo fui, era el día en que era gratis. Por Dios, güey. Estaba lleno. Este programa. Ya pasa. Volvemos, güey. Estamos de vuelta. Pongámonos serios. Seis de la tarde con cuarenta minutos. Ya. Y seguimos. Fake news. Bueno, hace unos días salió la noticia en la internet que en India, después de haber llegado una noticia sobre una persona que había cometido no sé cuántos delitos, violaciones o qué sé yo, por esa noticia de WhatsApp, la gente ajustició al logo. Lo ajusticiaron. Lo ajusticiaron. Y se lo pitearon. Se lo pitearon. Dicho así de forma muy vulgar, coloquial e indolente, se lo pitearon. Falleció. O le dieron muerte. O le quitaron la vida. Es mejor decir así. El mejor de todas esas. Le quitaron la vida. Le quitaron la vida. Justicia divina. Y finalmente la noticia era falsa. Y la noticia era falsa. No era correcto. Por lo tanto, WhatsApp plantearon que después de esta noticia, ellos iban a meterse bien en los protocolos de seguridad, iban a ver bien cómo manejaban el tema de las noticias Eso se le llama fake news. Fake news. Muy común. En la era de la posverdad, es necesario hacer un análisis de las noticias falsas. Toda la basura que anda en internet, muchas veces utilizada para desviar la atención, por algunas agencias que utilizan esas noticias falsas para generar otro tipo de contenido, para sacar estadísticas. No decían que es una práctica que haga a la gente así como aburrida en forma ociosa. Hay gente, hay agencias que se dedican a hacerlo en forma sistemática y esquematizada. Sin ir más lejos hoy, que es el día de la independencia norteamericana, podemos decir que Donald Trump, cuando estaba en campaña, hizo muchas fake news. Muchas fake news. Y se supo, ¿lo pillaron? Exactamente. De esa manera, hay ciertas agencias que pueden orientar el pensamiento de algunas personas que frecuentan las redes sociales, orientan el pensamiento hacia un sentido. En el fondo, es un manejo mediático, un manejo social de masas. Preocupante, amigo Felipe, ¿no? Lamentablemente hoy la gente se informa por lo que es Face, lo que es Insta, lo que es Twitter. Claro. Ya nada, se pegan. La lectura de diarios está cada vez más. Ya no es como antes, que estaba el niño vendiendo diarios en la calle, gritando a los titulares. El canillita. El canillita, gritando a los titulares. Eso era lindo. Ahora lo que exploté, lee el diario, es de caballero mayor, ¿ah? Yo todos los domingos me leo el diario. Eso ya no es frecuente ya. Ya no es frecuente ya. Nadie lee el diario. A nosotros que nos llegan los diarios gratuitamente acá a la radio, lo ocupamos de posavasos. Para hacer aviones de papel. O para hacer bromas, como cuando tú me quisiste quemar a lo bonzo. No te quise quemar a ti. Cuando recién venía llegando a la radio. A lo bonzo. Te querías quemar a lo bonzo. Gran broma. Poco comprendía. Bueno, hoy hablamos de las noticias. ¿Cómo te informas? ¿Cómo te enteras del acontecer nacional e internacional? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Lees el diario? ¿Lees solo diarios digitales? ¿Lees diarios extranjeros? ¿De qué manera te informas? ¿Y cómo manejas las fake news? De eso hablamos hoy. Pueden enviarnos su whatsapp, su audio al más 569-587-92865. Quiero complementar la noticia que dimos porque la policía de India anunció el lunes pasado el arresto de 23 personas que participaron en el linchamiento de 5 hombres sospechosos de formar parte de una de las bandas que secuestraba a niños mientras los ataques letales de turbas alimentados por rumores difuntidos en las redes sociales eran farso. ¡Hermano! ¡Eran farso! Para 5 personas, guacho. Mucha gente se va citando esas noticias y las van tomando como una verdad y se va generando una suerte de realidad paralela en las cabezas de las personas. ¿Recuerdas que un tiempo estaba de moda? Contar que se había muerto algún famoso. Dice, oye, Luchito O'Hara murió. Claro. Pancho Saavedra murió. En Twitter alguien ponía, murió Pelé, murió. Nosotros mismos dijimos que murió Pelé. Murió Pelé sí. Es que ahí sí fue la verdad. Sí, por acá sí. Bueno, efectivamente, el día de hoy murió Pelé, pero antes se usaba como noticia falsa, como una broma. Claro, pero... Que hoy se hizo real, lamentablemente, falleció el otrora mejor jugador del mundo. ¿O se mantiene como mejor jugador del mundo? Yo creo que es el mejor jugador del mundo. ¿Es el mejor jugador del mundo? ¿Pelé? Sí. No. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Si quieren saber más noticias sobre la triste muerte de Pelé en Florianópolis, en Brasil, pueden... En pelé.com. ADN Radio. ADN Radio.cl, que tiene toda la información y tiene el monopolio de la información acerca de la muerte de Pelé. Bueno, oye, ¿les parece que...? ClaudioFariña.com también. Yes. Sí, mi general. Sí, Felipe. Ya, oye, ¿les parece que vayamos con llamados al tiro? Vamos. Ya vamos. No, pero primero tu opinión, por fin, ¿cómo te informas tú, por ejemplo? 22, 381, 20, 50. Yo me informo por internet. ¿Qué páginas exactamente? Mira, yo hago todo un trabajo para pasar por todo el espectro. Incluso llego al Mercurio. Llego al Mercurio, paso por la tercera, paso por ADN, por Cooperativa, leo el Clínic, el Dínamo, me gusta harto. Pero más de acá, el Clarín, New York Times, BBC, no estás leyendo. ¿El País de España? No, no. Sí, a veces cuando llego, pero es más local, feña. No, yo leo un poquito la cuarta, la última noticia. Titulares de la tercera. Reconozco. Y lo otro, lo de Face, lo que se comparte en Instagram. Face. Reconozco. Face. Face. Qué asco, me dio. Ya, bueno, el Face. Ya. ¿Y tú, Bebo? Yo leo harto pijamacurf.com. Es ahí donde más me informo, que son puras noticias irrelevantes. Y que son las que traigo acá, finalmente. Noticias de poco interés mundial, noticias sobre... Como curiosidades. Curiosidades, más que nada. El que más busco yo, el médico... Pero así de que me informe, me informe, muy poco, la verdad. Y veo noticias, de repente... Pero se ha perdido eso. Cada vez me informo menos. Ahora, por ejemplo, las noticias las cambiaron de horario. Al menos televisión. Televisión de hoy, el golpe de timón, en cuanto al horario. A las ocho empieza. Claro. Yo también busco harto, y confío en harto en los datos que da Radio Villa Francia. En su cuenta de Twitter siempre se mandan información que está al hueso. No sale en el matinal, sí, pero... Ya, pues, vamos al teléfono. ¡Aló! ¡Aló! ¡Tucutú! Buenas tardes, buenas tardes. ¡Tucutú, tucutú, tucutú! Hola. ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló, chiquilla? ¿Me escuchas? Sí, Tucutú. Bienvenido al programa. ¿Tu nombre? Eduardo. ¿De dónde llama, Eduardo? De Viña del Mar, compadre. ¿Y? ¿Cómo te informas tú? Mira, ocupo harto Twitter. Es algo más generalizado en el tema de las noticias. Yo, otras cosas, sí que... Esa es la única aplicación que estoy ocupando, digamos. Pero hay harta falsedad en Twitter también. De hecho, tengo ahí, en ese punto, una acotación. A ver. A ver. Con el Twitter. Porque yo lo ocupo harto, y hace unos días yo lo ocupé en un cibercafé, ¿ya? Porque estaba haciendo un trámite, qué sé yo, y todo el tema, y lo ocupé unos minutos. ¿Ya? Y, taradamente, se me quedó abierta la sesión. Y nos faltó el chistocito, o chistocita, no sé todavía, porque todavía no lo averiguo. Que publicó unos tuits, que obviamente no fui yo. Fui enjuiciado, fui insultado, me ridicularizaron, incluyendo a su compadre ahí, Feña Salinas. ¿Cuál de vos? A Feña también te insultó. Yo siempre... No, nunca insultó. No, 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 no me insultó ni nada, pero sí. Retuiteo. Pero sí, pero sí publicó una fotito mía que estaba editada, porque la original salió con mi hijo, pero estaba editada, y yo estaba tomando un helado que mi hijo me estaba dando. No sé si se acordará, Feñita. Me acuerdo perfecto. Me acuerdo perfecto, porque me mencionaron, porque me mencionaste también tú en el mensaje, y pusiste, yo me acordé de ti por una noticia que era para cargarme. Es que yo tampoco fui. Te querían cargar. Me querían cargar. Claro, pero es que ahí, es que claro, es distinto, porque no es una... Porque básicamente, alguien que se le quede el perfil abierto, sigue siendo el perfil de esa persona, por lo tanto uno puede asumir... Por ejemplo, si el de la radio se quedara abierto, o me pasan a mí el Twitter de la radio, y yo ando, y ando, y ando, y me curo, y publico algo de la radio. Ahí es distinto. Acá a mí me pasó una vez, y mi cargo quedó ahí a disposición. No es mentira, porque el Twitter es oficial de la radio, pero la información es falsa. Pero en el caso de usted es un chacoteo nomás, entre tú y esta persona que está llamando. Yo respondí a un Twitter de una persona que era una cuenta real, la de esta persona. Ahora, si era él o no el que estaba escribiendo, ahí uno no tiene cómo saberlo. Lo que pasa es que yo contesté muchas veces a los que me insultaban, y yo, de que claro, yo me hago responsable por mi Twitter, por mi cuenta. Pero no necesariamente me hubiese responsable de un comentario que no salió de mí. Yo, porque en ese comentario se insultaba a una mujer. Y tú no hubieras hecho eso nunca. Y si ustedes revisan el historial de tweets para atrás, no van a encontrar jamás un insulto, ni por condición sexual, ni por color, ni nada. ¿Y lo aclaraste tú, amigo, en el Twitter? Pusiste, por ejemplo, esta publicación no es mía, le hice un buen... Me hackearon, me hackearon, lo cuento. Sí, sí lo puse, sí, sí lo puse. Ah, yo no lo vi. Y lo puse en tres tweets, para que se lograra entender, digamos. Me parece muy grave que todavía existan cibercafés. ¿Cómo frecuentas eso aún? Yo tampoco... Bueno, de repente necesitaba imprimir una cita por ahí. ¿Dónde hay cibercafés en Santiago? Hay muy pocos. En Marcoleta. Cada vez menos. Pues ya no son cibercafés. Bueno, amigo, lo importante es que yo no haya sido ofensivo con ustedes. Así que le mando un abrazo, y discúlpese que en el fondo se sintió porque le puse la foto chupando el helado. Amigo, un abrazo. Y cierro la cuenta para la otra. No sea lajil. Chao, chao. Bueno, el primer llamado, nada que ver con el tema, por la que está... Fake news. Eso es tu descargo. Hay que descargar, está bien. ¡Aló! Yo iba a ir a un cibercafé, que además era Salón de Pool. Mira el lugar. Salón de Pool y cibercafé a la vez. ¡Aló, aló, aló! ¡Aló! Tucutú, tu nombre. Mi nombre es Fénix. Fénix. Deniz. 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 ¿Cómo Deniz Campos? No, algo así. ¿Cómo Deniz Quayle? ¿Cómo Deniz Quayle? ¿Cómo Deniz Quayle? Un actor de los años ochenta. He tenido ese problema a toda mi vida. ¡Quayle! ¿Deniz Quayle se llama? ¿Deniz es un problema para ti? No, no, no. Yo estoy acostumbre ya. Pero Deniz es un hombre que fue bien usado nunca. ¿Pero por qué te pusieron Deniz? ¿Tu papá se llamaba Deniz? ¿Algún familiar Deniz? No, 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 nadie. Había una colonia que se llamaba así, Deniz. Denim. Ah. Denim. Deniz. No, pero Deniz, yo lo conozco a un actor que se llamaba Deniz Quayle, de los años ochenta. Uno que era galán, que hacía de jovencito. Trabajó con Nicolás López, porque ahí no tenemos problema al tiro. Deniz Rosenthal también. Deniz Rosenthal. Deniz, una gran artista nacional rockera de los años... La Deniz. Deniz, pues. Ya, amigo Deniz. ¿Qué tal? La Deniz. ¡Deniz! Ya, pues, Deniz. ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Vérsate, Deniz! Deniz, ¿cómo te informas tú? La verdad, por temas de pega, por temas de que me lo paso viajando por lo general, en vehículo. La radio es mi gran fuente de información. Ya. Que sigue siendo una fuente muy increíble de información. Es verdad. Sí, de hecho, para mí, yo dejé de ver televisión hace un par de años atrás. Dejé de ver noticias, dejé de ver matinales. Todas esas cosas y me informo netamente por la radio, más que nada. ¿Y cuál es tu radio favorita, tomando en cuenta que se privilegia la radio de este holding? Eh, pues, es que, sí, claro. Creo que escucho a la cuarenta, sobre todo a la otra radio. Tengo mi... Eso, en la mañana tempranito, escuchando, que viajo. Sí, porque para informarse esta radio, digamos, no... O caso. No. No sirve mucho. O te vas a informar con bitoco, con todo respeto. De 9 a 12 te puedes informar perfectamente en esta radio, te aviso. No, puedes. 6 a 8 también. Sí. Una opinión sesgada, una información. Una opinión sesgada. Bueno. Sí, no, pero yo creo que ahora... Con chororoy en las mañanas. El más importante y más creíble que está quedando es el radio. Sobre los otros medios masivos de comunicación ya perdieron credibilidad, perdieron... Bueno, de hecho... Perdieron la verdad. De hecho, la radio es el medio de comunicación más creíble para todas las agencias de publicidad, para todos los estudios. Finalmente, como que nos ha contaminado con el germen. Que uno saliendo... Y el locutor que sale en radio es, por tanto, imagino, más creíble. Claro que sí. Venden el programa que hagan. Venga, chiquillo. Es mi primera vez. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades porque ya no! Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Amigo, y te puedes informar de Z9 también, ¿ah? Con... También, ¿no? Sí, se quiere saber sobre cómo está el tránsito. Un abrazo, amigo. ¡Qué despectivo! Gracias. Pero real lo que dices. Oye, todas las líneas del metro habilitadas. 7 con 15, la temperatura. Bueno, tenemos noticias. Dijimos que era un día muy informado. Informativo. Claro, y tenemos un día que le queremos contar a toda la gente todas las cosas que han ido pasando, así que durante todo el programa vamos a estar haciendo eso. ¿Les parece, muchachos? Anunciando todas las noticias. Excelente. Ya, oye, nos vamos a una cancióncita y volvemos. ¡Pongámonos serios! ¡Esto es Lino! 6 de la tarde con 57 minutos, 6 con 57. Seguimos acá en Pongámonos Serios. Oye, anda circulando por las redes un video de... Lucía Iriar pidiendo disculpas por todo lo sucedido del año 73 en adelante, pidiendo perdón a todas las personas que se fueron afectadas por violación de derechos humanos y, por supuesto, de manera económica como país. También lo vi, Feña. ¿Lo viste? Déjame decirte que es real. Mira, yo también tuve acceso a ese video y puedo decir que es real. Bueno, también... Está disponible en Emol. Está. Y una de las cosas que me llamó la atención es que... ADN Chile también. Ahora, con respecto a los bienes que se le van a embargar a toda la familia Pinochet, dijo que era justo, que ella lo consideraba justo y que lo consideraba que, efectivamente, el daño que le había hecho la familia, ellos no como protagonistas, que no sabían, pero que su marido, difunto marido, lo había hecho. Claro. Ella termina el video anunciando esto y, a posteriori, emite un CHI. Exacto. Pero es como CHI. ¿Emite un CHI? Sí. Grita un CHI. Bueno, noticias, pues, amigos. Nosotros somos medio como... Noticias, amigos. Estamos transmitiendo... Estamos transmitiendo noticias a la gente. Y este video ya está en su casa. Está en... Sema, Chile. Está de vacaciones. Al parecer no está en Chile. Por lo que se ve en el video, no es Chile. Ella se va. Claro, dicen que... La mirada es la vida pública. Pero este video es... Bueno, lo que está ahí. Ya, nos vamos a una pausa comercial a esta hora de la mañana. Acá en el... Pongámonos serios. Amigo Felipe, saludemos a Maruchan, que está con nosotros. Cuenta la leyenda que el invierno del 2018 será, fue, uno de los más fríos de todos los tiempos. Pero existe algo capaz de vencerlo. Rica, calientita y con 12 sabores para elegir. Prueba Instant Lunch de Maruchan. Agua caliente. Tres minutos y listo. Fabricadas en Estados Unidos. Pastas Instant Lunch de Maruchan. ¡Gande Maruchan! Ya, chiquillos, nos vamos a la pausa. Volvemos. Hoy día hablamos de las fake news, noticias... ¡Sacaron a los niños de Tailandia! ¡Bravo! Acaban de sacar a los niños de la cueva. ¡Los chinos! ¡Bravo! ¡Se salvaron los chinos! ¡Que engaravaron! Real. ¡Sacaron a los niños de Tailandia de la cueva! ¡Ay, gracias! Se informa, según informó la tercera, fue Mario, el minero, Mario Sepúlveda, que llegó allá, dio un par de indicaciones, movió gente y finalmente lograron, gracias a sus indicaciones, sacar a los niños de la cueva. ¡Ay, qué buena noticia! ¡Otra noticia! Solamente quedó uno. Quedó uno abajo que no pudieron sacar. Muy agradecido a la gente de Tailandia, que incluso pasó por alto, que se le veía el crack aquí en el pantalón, la rayita, cuando estaba agachado ahí, el minero sacando a la gente. ¡Cierto! ¡Mira el detalle! Bueno, yo me fijo en esos detalles. Oye, yo tengo otra noticia. Vieron el VAR, donde aparecía efectivamente la selección poniéndose de acuerdo en la eliminatoria que sacaron a Chile y condenaron a la Federación Uruguaya y la sacaron del Mundial. No van a poner a la selección chilena. ¿Es de cambio? Sí. ¡Se prepara Chile para ir al Mundial! No, no, quedó Chile en cuarto de final. ¡Llegamos a cuarto de final sin mover un dedo, puto! Este viernes jugaría Chile contra Francia y vuelve a San Pablo. A esa hora de la mañana. Siete de la tarde con doce minutos era en Los Prisioneros con Estrechez de Corazón. Oye, notición de último minuto también. Bueno, ha estado una noticia de último minuto hace una semana atrás. La re-reunión. ¿Adivinen de qué banda? De los Beatles. Los prisioneros, pues, juegón. Ah, los prisioneros, ¿verdad? Van a tocar en el Nacional. Claro, van a ir conmemorando este mítico concierto de dos jornadas donde se llenó el Estadio Nacional. En el año 2001. Claro. En el 2008, cumpliéndose... ¿dieciocho? Dieciocho años. Diecisiete. Diecisiete años, sí. Se conmemora este gran hito de una banda chilena llenando dos veces el Estadio Nacional, Ni una más. Ha upiciado por Los Cuarenta. Claro. Que son los grandes eventos. Hay gestión de Pablo... Exactamente. Estanco. La moral distraída también va a ser un concierto en el Estadio Nacional. Bueno, continuamos. Oye, el nuevo fichaje para la película de Tarantino es el nieto del Tachuela Grande. El hijo de Pastelito. Exactamente. Es que es cantante y tiene calugas. Él mismo. Bueno. Va a actuar en una película de Tarantino. Muy bueno, un orgullo para él. Un aplauso para él. Tu risa inicial no dijo lo mismo. ¿Qué pasa? Oye, felicitaciones. Un orgullo. Pastelito, felicitaciones, ¿eh? Ya, vamos con WhatsApp. Más 569-587-92865. Hoy preguntamos dónde te informas, qué lees, ves las noticias, el diario. Caen con mucha frecuencia las noticias falsas. Eso queremos saber. Oye, y a propósito de política internacional, lo que sucedió con Bolivia y Perú. ¿Qué pasó, amigo? Yo creo que va a afectar a Chile porque se anexan. ¿Pasaron al primer mundo? Bolivia y Perú se anexan y pasan a ser un gran país. Bolivia y Perú. Como la Confederación Perú-Boliviana de... ¿Y cómo afecta eso a Chile? Uribia se va a llamar. Que ahora hay otro país, ¿no? Peruvia. País más grande. Uribia. Peruvia. Salió en... En ADN también. Esa niña, ¿cómo se llama esa niña que te tiene miedo? ¿Me tiene miedo? Esa periodista que te tiene mala y miedo. ¿Cómo que se llama? No, no, estaba al tanto. Ese periodista que venía para acá. Ah, Ceballos. Sandra Ceballos. Sandra Ceballos. Te tiene mala. Cada vez que me ve me reta. Te tiene mala. Ya vamos al WhatsApp. Cabros, el WhatsApp más 569-587-92865. ¡Tucutú! Hola, chiquillos. Yo me informo a través de internet, Facebook, Twitter, a veces Instagram. Y en las páginas de Facebook, que si siempre sigo a las radio, Radio ADN, BioBio Chile, Cooperativa. Para que tengan cuidado, porque si a veces... Ah, por favor. A veces veo las noticias con mi familia cuando tomamos, pero por lo general es Facebook, por lo que más me informo las cosas. Aunque las fake news se notan, pues no es como la hueá esa de los colombianos y peruanos que van a quemar los votos, que no sé. Por WhatsApp también pululan las fake news. Se hacen cadenas y se empiezan a mandar, a mandar. Mi madre, por lo general, cae en las fake news. Pasa susto. ¿Y tú no la sacas de esa razón? La oriente, la oriente, pero ella tiene sus años. Pero mándale el link de periódico verdadero. Lo hago, pero ella en primera instancia cree en las cosas que lee. Entonces eso a ella le afecta. Y pasa, pues son muchas cadenas. Al final, claro, son los nativos digitales los que se dan cuenta. Por ejemplo, cuando dice el Mercurio en los sitios. Las cuentas falsas que tiene otro nombre. La tercera. Aunque la tercera y el Mercurio a veces reales, tienen noticias que son fake news también. Ver un lado de la realidad nomás, como diría Feña. O hacer noticias, por ejemplo, para que no se sepan otro tipo de noticias también. Claro. Que también se usa harto. Claro, tapar una noticia con otra. ¿Cómo lo pasó con el gobierno militar con el cometa Halley? ¿Qué gobierno? Tapar todo lo que estaba pasando con el gobierno del Pinochet. ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno dices tú? ¿El Pinochet? ¿Esto no fue gobierno, amigo. ¿Un gobierno? No. ¿La dictadura? ¿La dictadura? Pero fue un gobierno también, ¿a vos? No se puede conversar en esta casa. Quería plantearle el cometa Halley. A través de los memes. Mientras más memes, más importante. Bien. Voz de meme. Bien. Voz de meme. Tiene voz de meme. Púndete en tus memes. Meme. Bueno, yo me informo mucho con ustedes. La verdad que la colusión de los pollos, del confort, del caso Milico Gate. Saquen pecho por cablo. Capo Gate lo escuché con ustedes. Que sea con un toque humorístico, pero yo creo que aportan mucho. Mucho, mucho. Y ojalá vuelva Max Kitral. Ojalá, amigo Max. Vamos a ver que no le gusta Mike Kitral aquí a la jefatura. Mike Kitral no le gusta la jefatura. Mala pinta, Max. Sí, el problema es ese. Muy inteligente. Es el problema. No hay que descuidar la presentación personal. Y para ahí se cayó el hombre. Y se cayó feo con la presentación personal. 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50. El teléfono. Ya, oye, vamos con una sección que a toda la gente le gusta y que ha llamado mucho la atención. Nos están llamando también de varios diarios para saber, oye, cómo encontraron ese documento que cuenta las aventuras de la persona más longeva de nuestro país. Y nosotros dijimos, bueno, no podemos decir, pero vayan escuchando el programa porque ahí Edo va a ir leyendo extractos. Esto es. Vamos con la presentación que tiene, ¿o no? Esto es... El diario de Don Salino. Vivió más de 120 años. ¡No me puedo las piernas! La historia de Chile es su historia. Don Celino Villanueva. ¿Quién es Don Celino? ¡Teta, ta! Vida, pasión y muerte, según su propio diario de vida. No confíe en ese Pancho Saavedra. Qué buenas actuaciones. Así es, Pancho Saavedra. El conocido animador nos facilitó el diario de vida de Don Celino Villanueva. Quien fue el hombre más longevo del mundo. Y que falleció hace dos, tres meses atrás. A los 106 años. Así es. Y más. Y más. En el registro civil salió 106 años. Claro. Pero parece que era como 121. Porque fue inscribirse ya a Lolo. Entonces tenía más. Claro. Entonces nosotros tenemos acceso al diario de Don Celino y queremos compartir con ustedes algunos pasajes. ¿Algún extracto? Sí, tengo acá... Lanco. 1946. Bonito Lanco. Gato de moledera. Me dejó todo arañado al manhuaco. Valió la pena. Oye, pero... Es súper sucinto en lo que él escribe. Sucinto y aberrante. Es que no sabemos porque... Me digo, son las experiencias que tenía. Año 1946. A ver la pena porque lo estaba castrando. Podríamos leerlo. No, no. Tiene que ver la localidad. No sé. No tiene que ver la localidad. No sabemos qué está haciendo. Lo que pasa es que el problema del diario es que Don Celino, como fue un hombre de pocas palabras, no escribe mucho, entonces uno no sabe a qué se refería. O lo estaba castrando al gato, le estaba cortando la uña. ¿Podría repetirlo, por favor? Le estaba langüeteando alguna parte. ¿Es necesario repetirlo? Sí. Gato Lanco, 1946. Gato de moledera. Me dejó todo arañado al manhuaco. Valió la pena. Yo voy con la castración. Claro. Esperemos. Sí, vamos a estar juzgando tantos años después. San José de la Mariquina, 1952. Te encantan esas localidades a ti, ¿eh? ¿No es el diario Don Celino? Sí, quizás. Sí, sí. La María me dio un beso con lengua y no me gustó. Se pone como loca con el vino mi hermana. ¿Qué año era ese extracto? 1952. Ah, igual se entiende, pues si es de campo la gente, pues Felipe. ¿Qué quieres decir con eso? No tiene nada que ver, Peña. Dice que la hermana se acopetió. Sí. Y que le dio un beso en la boca. Ya, porque eso no estaba tan mal visto. No, es una situación... Porque no dice nada más, que dice que solamente no le gustó. Es una situación incestuosa, horrible. ¿Es verdad esto? El diario de Don Celino hablando súper en serio. Amigo, un documento que nos llegó y nosotros escogemos lo mejor y lo... Es que yo tenía otro concepto, Don Celino. Nosotros somos... Recibió que está con un gato y con su hermana. Amigo, es una vida... Es una... Mira, mira... Moralidad. No lo digas así porque suena como que están al mismo tiempo. Y esa hueá sí queda asquerosa. Chillán, 1939. Todo se vino abajo. Quedé sin trabajo. Cómo duele esto. Veo todo negro. Al menos estoy bajo un techo. Mira, es una vivencia. También lo pasó mal. Una vivencia... ¿Te das cuenta que es real? No, es así. No, es así. Eso es. Pero lamentablemente esa vivencia no anula las dos anteriores. Esa vivencia tuvo al punto de ser una paya. Una vivencia, hijo, que estaba... Al menos estoy bajo un techo. Lo pasó mal. Y una vivencia positiva. Una vivencia positiva. Es una vivencia que siguió adelante. De todas maneras siguió adelante. Un hombre empeñoso. Oye, para vivir 120 años tienes que ser empeñoso. Porque cualquier persona a los 90 años... Esa angustia es de mata. Tú sabes que el premio de edad ahora es de vida, 84 años. Así es. Ya los quiero ver. Por eso los bancos a los 80 años le dicen que a la gente... Que no les pueden seguir dando tarjeta de crédito. Porque se van a morir. Isla del Rey. Mira, Isla del Rey. ¿Dónde quedará eso? Oh, Isla del Rey. 1939. Antes. Antes. Un pirata. Ahora sí me va a decir. Estoy todo dolorido. Así es. Eso es crimen. Estoy todo dolorido. Se me cortó el frenillo. Por darle tan fuerte. Puta ciudad. Siete de la tarde con 26 minutos. Estamos de vuelta. ¿A quién pongámonos serios? Oye, la gente que está llamando y que nos diga que por favor le pasemos una fotocopia del diario de Don Celino. No. No es posible. Eso no se puede hacer. No se va a hacer nunca. Oye, hablando de las fake news, un artículo de la revista que pasa hace un tiempo que menciona al físico chileno Cristian Guape de la Universidad de Chicago que fue uno de los primeros en detectar las fake news y la posverdad. ¿Qué es la posverdad, Edu? La posverdad, amigo. Todo lo que acabas de hacer, Isla. Sí. Todo tu anuncio que hacemos es posverdad. Los primeros de la posverdad fueron los delteros de la cuarta, como para el 28 de diciembre. Siempre hacían una portada con noticias para el día de lo inocente. Mira, el físico chileno Cristian Guape. Todos los diarios hacían eso. Radicado en Chicago, previó hace cinco años la llegada de la posverdad, modelando matemáticamente cómo fluye la desinformación en las redes. Hoy cree que Chile es especialmente vulnerable a ella. O sea, en la revista que pasa está todo el... Lo que comentamos, por ejemplo, al inicio, con lo que hicieron algunas agencias para desviar la atención o para dirigir la atención. Por ejemplo, la campaña de Trump a través de ciertas noticias falsas y todo, tiene que ver con la posverdad, en el fondo. Es como distorsionar la realidad para dirigir la atención hacia un lado. O lo que yo les contaba hace un rato... O controlar cierta... Lo que yo les contaba hace un rato que Feña no me dejó, del cometa Halley. El año 87 se supo que iba a pasar un cometa cerca de la Tierra. Y que se iba a ver, pero con telescopio. Y ahí el gobierno de la época hizo como que el cometa Halley era la gran atracción. Y todo el mundo esperando el cometa Halley. Yo me acuerdo que era chico, pero me acuerdo. Y todo el mundo esperando el cometa Halley, el cometa Halley. Y había sido una... Sí, iba a pasar efectivamente y pasó. Pero era el... Darle como noticia relevante, fue una estrategia del gobierno para ocultar todas las otras cochinadas que pasaban. Lo que se resume con la antigua frase, pan y circo al pueblo. Francisco Javier Cuadra. Bueno, en esa época... Ministro de la época. En esa época el plan Z tenía un montón de historias que fueron ocupadas en los medios de comunicación. Finalmente para darle un tinte a la población de lo que estaba pasando. Ya, oye, nos vamos a ir a una pausa comercial. Nos queda media horita de programa. Estamos súper bien. Cada hora, ¿cómo lo hemos pasado? Súper bien. Bien. Súper. Ya, saludamos a esta hora de la tarde. Ah, hoy a la vueltecita vamos a leer tweets sí o sí, ¿ah? Fanáticos de Papa John's, ahora su fanatismo sumará puntos porque llega Chile. Papa, puntos. Desde hoy Papa John's te premia por pedir pizza online. Acumula puntos pidiendo online y canjealos por pizza. Acompañamientos y mucho más. Únete a papayohns.cl y empieza a acumular mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. ¿El Twitter? Papa John's. Arroba 40 Chile. Chile Oficial. Después de usted. La pónganse de acuerdo, que salió espantoso. Cerramos, cerramos ahí. Vario mal. Arroba 40 Chile Oficial y el hashtag pongámonos serios. Buenas tardes, arruinamos. Este 3 de agosto prepárate Osorno para recibir a Pedro Ruminot y Felipe Abello en el Hotel Sonesta. Entradas por Ticket Pro. Y para comer en la U, para el bajón después del carrete o para calentar el cuerpo, prueba Instant Lunch de Maruchan. Este invierno la número uno y la más rica te apañan todas. Agua caliente, tres minutos y listo. Fabricadas en Estados Unidos, pastas Instant Lunch de Maruchan. Ya, volvemos. También les quiero anunciar que hoy día tenemos una edición especial del Jam de Magia en el Teatro Pata de Cabra, producido por Enjoy the Magic y presentado por mí. Quedan las últimas entradas a la venta, creo que son como 10 entradas que quedan por enjoydemagic.cl. Si no tienen panorama para hoy, pueden ir a ver este show que contempla birras por cuenta de la casa, música en vivo, cuatro magos en escena, un teatro único para disfrutar de este arte que va en ascenso. Exactamente. Oye, yo los quiero invitar a que apoyen el cine chileno. Se estrena la última película de Nicolás López. Prontamente, para que vayan a verla y apoyen a este gran director nacional. Así es. Vamos con los audios de WhatsApp al más 569-587-92865. Siempre es bueno escucharlos a ustedes, amigos auditores. Bueno, chiquillos, sin duda alguna, uno de los fake news más grandes históricos que ha habido acá en Chile es el del perro que habla, weón. Sí, eso se lo en los matinales. El perro que habla, weón. Como 10 años, un tipo que le ponían los hijos al perro y metía un sonido que él decía que era una palabra. Tú sabes que ese perro está vivo actualmente y es un perro usado por la policía. Un perro policial. ¿Para traducir? No, 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 es un perro, digamos, como los que detectan drogas. El perro evolucionó, digamos, fue. Se capacitó. Se capacitó, salió de esa casa, salió del lado de ese Pelanas, que lo ahorcaba, y finalmente hoy todavía vive. Qué bueno. Y es uno de los perros líderes del escuadrón de Canino. Oye, el perro ya tiene como 30 años. Está con nada. Perdona que dudo un poco de tu fake news. Pero el perro tendría 35 años. Estaba ejentado. Pero sabes que se mantiene bastante bien. Tengo mi abuelita que decía, oye, este perro llegó para el terremoto del 60. Era el año 92. ¿Cómo había llegado para el año 60? Fake news también. Fake news también. Están los contrasentidos de estos saco weas de animadores, weona, apoyando al Nicolás López, el wea comunista de Fernando. Hola. ¿Ah? De lo de Ledo, es un chiste, weón, pero lo del otro weón, qué increíble contrasentido a ese weón. La cagó, weón. Una crítica a Fernando. ¿Ah? Una crítica a Fernando. A ti te exculpa porque eres humorista. Pero con feñas, muy duro. ¿Qué es cierto? Muy duro porque dijo... Claro, de la película. Claro, estábamos hablando de la fake news. Esta persona no entendió lo que estábamos haciendo en el programa. Y yo diré la fake news de que Nicolás López va a tirar una nueva película y que apoyarla para ver el cine. Oye, podríamos tener nada de la... Un club de auditores. 10, 15 a lo más. Y que sean ellos los que opinen y con los que podamos conversar. Me parece bien. Y que se inscriban y postulen. Esta persona... Porque que sea tan libre, fíjate. Vamos con otro no más. 6, 9, 58, 79, 58, 65. Tocotú, tacatá. Excelente el día de Don Celino. Oye, el labillo se ha puesto bien, mamón. No. Vamos, aquí te voy a acusar con mi mamá. ¿Por qué? Por favor, pongan de nuevo el audio. Es una cohuea que huevió el peño, por favor. Viste, se llama Tienen un Club de Auditores. 15, 20 a lo más. Ay, Edo, tírame caca en las tetas. Pero por Dios. Ya. Las potas. ¿Sabes qué? Me parece, güey. Eso ya me parece una aberración. Yo dejé esa práctica hace harto tiempo atrás. Eso va a andar despecando en el cuerpo de otras personas. No, y no... Es una práctica japonesa, de sexualidad japonesa. Lo pongo a entender de tu parte. Porque eres una persona extravagante. Pero la persona, el auditor, me parece insólito que a estas alturas todavía tenga tetas. Es una práctica como el Tai Chi, como el Tantra. No estoy al tanto si es que es una disciplina. Pero en materia sexual, los japoneses tienden a... Pero según lo que se prende en el auditor, tú la practicaste. Sí, lo practiqué y lo comenté una vez en un programa de radio, por eso quizás está diciendo... ¿Radio Cooperativa? ¿Cómo voy a andar despecando, hombre? No, pues, güey. Fake news, fake news, fake news. No creer, todo lo que se ve o se escucha. Como Gigi Allen. ¿Tú habéis tres videos de Gigi Allen? Qué terrible. En el escenario lo hacía. Y después se revolcaba ahí. Sí, no estaba sano. No estaba. No estaba sano esa persona. Oigan, cabros. Tengo un dato para toda la gente que nos escucha en la región del Maule. Porque se viene este día sábado 7 de julio la primera expo canábica en la región del Maule. Más de 25 stands, más de 40 auspiciadores. Van a ver barra con cerveza artesanal, charlas, foros con respecto a todo el mundo canábico. Tendrán artistas invitados, por ejemplo. Va a estar Ordatoj, un excelente DJ. Bubaceta, gran MC. Hay pulseritas diarias para que vayan. Son varios días, por lo tanto pueden participar. Esto es desde las 2.30 de la tarde hasta las 4.30 de la mañana. ¿Eso es? Ok, ahí está. Esto es el día 7 de julio. La info la pueden encontrar en el Instagram. Royal IFE 1. Royal IFE 1. Claro, Royal IFE. Royal IFE 1. Ahí está. Oye, buen panorama para el 7 de julio. Eso. Grandes camboyanas buenas para manosear la guaripola. ¿Por qué hace eso? Es un libro, amigo. Ah. Amigo, pero puta. Es el título de un libro. Te hemos pedido que avistes. Son recomendaciones. Sí. Tú llegas. ¿Cómo fue lo que dijiste recién? El libro. ¿Cómo se llama? Es una recomendación literaria. ¿Cómo se llama el libro? Grandes camboyanas buenas para manosear la guaripola. Ya, po. ¿Te das cuenta que si lo dices así? Sí, queda como una afirmación. Un libro que se lanza este sábado a las 16.30 horas en librerías Antártica. Mujeres que cambiaron el curso de la nación de Camboya e inspiraron al mundo con sus ideas políticas y habilidades de liderazgo. Editorial Salesiana, 340 páginas. Con fotografías a todo color de las últimas marchas que se hicieron. Ah, miren. Interesante libro. Excelente. Interesante lanzamiento. Buena recomendación. ¿Qué te parece a ti? Me encantó. ¿Tienes alguna recomendación? Sí, sí. Tengo una recomendación de mi libro. Peluda, peluda. Así me gusta. Aunque me raspe. Ya, bueno. ¿Qué es eso? Decoración. Alfombras. Editorial Weathers. Manualidades. Libro de manualidades. de confección de tejidos y alfombras. 250 páginas. Disponible junto a las últimas noticias. Te meto la leche de la fuerza. Es un libro que escribió el publicista encargado de las mejores agentes, de las mejores campañas publicitarias para la marca Soprole. Donde él cuenta las técnicas de cómo finalmente lograron hacer que una sociedad que no estaba acostumbrada a consumir leche, lo hiciera. Esto es de Editorial Guijón, 279 páginas. Un libro bastante amigable que se lanza este domingo, librerías que leo. Oye, yo tengo, me encantó eso, yo tengo uno. A ver. El arte del candado chino. También en librerías que leo habla de... Cerrajería. Exactamente, cerrajería artesanal, pero no es cualquier cerrajería, es cerrajería con bambú. Entonces es un candado chino hecho con bambú. Ah, como artesanía. Es como artesanía, exactamente. Bien específico. El arte del candado chino. Bien específico. Sí. Bien específico es la literatura que recomiendas. Es un manual en realidad, no es como para que la gente lea, es como un... Buenas, si alguien quiere hacer un candado con bambú, ahí está. Me parece bastante bien. También que leo. No más libros, por favor. No más libros. No más libros, por hoy. No más libros, por hoy. Esa fue nuestra sección. Recomendaciones literarias. Pongámonos serios. Ya, vamos al teléfono. 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50. Peluda. ¡Tucutú! ¡Tucutú! Peluda. ¿Aló? La recomendación. ¿Qué? Uda, peluda. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? No se me ocurrió otra cosa. ¿Con quién, perdón? ¿Con Jorge? ¿Se me escucha bien? Sí, Jorge, fuerte y claro. ¿De dónde llamas, Jorge? De Maipú. Jorge, bienvenido al dial. Excelente, Jorge. Gracias, amigo. ¿Cómo te informas? Yo, amigo, prefiero no informarme. Ok. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque las noticias hoy en día deprimen. Uno ve las noticias y se acuesta todo deprimido. Los otros días ya no quieren ir a trabajar. Tanto malos pasares que hay en Chile. Claro. Hay personas sensibles que se afectan mucho con lo que pasa. ¿Prefieres no saber? Prefiero no saber. Prefiero ver las noticias de Feña Salinas. Ya, y no te trae... Ah, pero de eso también te informas ahí. Feña deprime él en sí mismo. Son las noticias más verídicas. Gracias, amigo. Tratamos de hacer... Pero yo creo que lo que le pasa al auditor es lo que le pasa a mucha gente que siente que los noticiarios están muy monótonos con respecto a la información. Por ejemplo... No, verdad. Por ejemplo, asaltaron en un almacén a una... Bueno, al almacén y el dueño del almacén, no me acuerdo, no sé bien las noticias, pero mató a una de las dos personas que se subió a hacer las noticias. Ya, hoy día yo vi las noticias de la una y media de la tarde en los canales de Televisión Abierta. Y todos los canales, todos, estaban al mismo tiempo con exactamente la misma imagen del hueón pasando por encima del mostrador. Y diez minutos estuvieron con el tema del loco que había matado. Todos los canales. Sí, o hay informaciones que no son tan relevantes como que hoy día es el Día Nacional de la Carne Mechada, por ejemplo. Entonces los noticieros también dan harto de ese tema. Pero para el mundo gastronómico, para el empresario gastronómico es importante. Sí, pero es más bien una curiosidad, pues no es informarse. Pero eso es como el... Claro, pero eso... Claro, también destinar tanto tiempo de las noticias y de los matinales al clima. ¿Otro que la alargaron? El clima es algo que... ¿Recuerdas que antes para el verano no te averaniega y eran imágenes de mujeres en las playas? Sí, poco. Trasero femenino. Trasero, trasero, trasero. Oiga, amigo, ¿y no le gusta ningún noticiario? ¿Y por ejemplo en internet, en Facebook o algún portal de noticias? De vez en cuando abro la última noticia, la cuarta, ese tipo de diarios, pero cuando tengo realmente tiempo. Pero mira, hay una radio que tiene un eslogan de hace muchos años que dice, el hombre que no está informado no puede tener opinión. ¿Tú cómo has optado por no informarte? Escúchame un segundito. ¿Tú cómo has optado por no informarte? ¿Tú crees que de repente te falta eso, opinión? ¿O no crees que en ese dicho? Pues yo al momento de dar una opinión, igual me informa antes de dar esa opinión. Porque si no tengo información, prefiero no opinar. Ah, ya. Igual la vuelta es como... Igual la consulta nomás. Igual la vuelta, Nagué, porque finalmente uno tiene que hacer como doble trabajo para informarse. O sea, tú tienes televisión abierta, porque el Estado provee televisión abierta para las personas, se tiran las señales a concesión, ya, y los privados llegan y ponen los noticiarios. Uno debería bastarle con ver los noticiarios de la televisión abierta para informarse, vos. Por ejemplo, hoy día la gente del caso Penta ya no los pueden acusar de cohecho, sino que de donación de dineros inadecuada. ¿Cachai? Eso no sale en la noticia, o si sale, sale tres minutos al final del noticiario. Pero si sale en la prensa escrita, si quieres profundizar en esta noticia, hay acceso a eso. Es que se cambiaron, por ejemplo, ciertos delitos en el fondo. Eso es poco. Soborno cohecho como apoyo económico indebido. Apoyo económico indebido. Claro. Entonces ahora, por ejemplo... Colusión, acuerdo inapropiado comercial. Entonces por informarse hay que saber informarse. Pero tenés que hacer doble trabajo, tenés que buscar más información. Manejo en estado de ebriedad. Acá hay que distinguir. Manejo en estado de ebriedad, ahora sería. Para el cuico, conducción bajo los efectos de un bajativo. Y para el pobre, borracho asesino. Al volante. Exactamente. Así está la... Por ejemplo, ahora, violación, ya no se llama violación. ¿Cómo se llama? Es hacer el amor sin con el consentimiento del otro. ¿Sin con el consentimiento? Sin el consentimiento del otro. Sin con el consentimiento del otro. Suena mejor, ¿eh? Igual suena mal. Prostitución homosexual masculina, evasión de impuestos por detrás. Bogotá. Eso se retrocede en 15 años. Se retrocede en 15 pasos. Un abrazo, cuídate. Oigan, chiquillos. ¿Qué? Sí. Te quería recordar un fake news que salió, bueno, que sale casi todos los años. Se retrocede. Cuando sale supuestamente una uniformada hablando que los supermercados están bajando los pesos y eso es porque se viene una tormenta, hay un terremoto y hay que armarse. Siempre viene por WhatsApp esa idea. Sí. Y me ha llegado como siete veces. Sí, claro. Hoy lo otro que van a empezar a cobrar por las cuentas de Hotmail. También ese... Sí, también. También ese fake. Que mucha gente... Un abrazo. Chao. Chao, amigo. Voy a todo esto. Yo voy a ir al restaurante que dice Feña Salina, el de la cueva. Voy a ir al fin de semana a probarlo. Con el snorkel, vaya, guacho. Chao. Chao, nomás. Chao, amigo. Siempre hay alguien que recoge los dilates del señor Feña Salina. Y los disfruta. Y los disfruta. Vamos más. Oye, vamos al Twitter antes de seguirme llamados. ¿Les parece, no? Arroba 40 Chilo Oficial y el hashtag Pongámonos Serios. Katy Laquine dice, no puedo parar de reír con sus recomendaciones literarias. Malbicho. Dice, no saben lo incómodo que es escuchar las recomendaciones literarias con mi mamá al lado. Son para la risa, la verdad. Es un aporte cultural. Pongámonos Serios. Claro que sí. Ah, ¿no son para reír? Cultura, finalmente. Pues la gente se le da risa. Ignacio dice, quiso criticar, quedó como un güey. ¿Por qué? ¿Quién? Supongo que el amigo que está enojado por lo de la película. ¿Cuánto tema te pusiste, DJ Arañazos, en el manguaco? Hoy, acá tenemos una súper buena fake news. Daniela Rodríguez. Hoy, hoy día es el aniversario de la obtención de la primera Copa América de Chile. Sí. Eso es todo lo que va a decir tú que manejas más el fútbol. No, pero es que no vaya a esperar a que estemos celebrando ahora un aniversario de la Copa América. Sí, bueno, pero hay mucha gente que lo recordaba hoy día. Sí, quizás hay gente que ya está haciendo un asaito, recordando. Sí. Y lo ponen de fondo al partido. Sí, pero justo cuando se está viviendo el mundial y Chile no está recordando. O sea, un autorregaloneo, así llama eso. Juntas, qué lástima. Oye, esto por ejemplo, adivina, ¿es una fake news o no? Ya. Obispo Duarte negó acusación de abuso sexual por parte de seminarista. Solo le pedí que me echara calorú. Fake news. La iglesia es intocable. Ajá. Intachable e intocable la iglesia. Es una fake news. No, efectivamente. Es real. Esa fue la declaración del obispo. Esa fue. Qué mala promoción. Que le echara calorú. Qué mala promoción para la marca. Esa persona, el publicista de esa marca debe estar maldito cura. ¿Qué hiciste? Ya, oye, el caso de la Virgen de Peña Blanca, que en la dictadura se le dio mucha cobertura y era más falso que la operación Huracán. No sé, ¿no era el vidente de San Miguel? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel, de Villa Alemana. La operación Huracán resultó ser fake news, po. Fake news. Completamente. Todos los whatsapps que se suponían que estaban intervenidos de la CAM era falso. Y eso pasó este año. Eso pasó, ¿verdad? Pero eso pasó este año. En 2018. Cuando decían que había numeristas involucrados en financiar el terrorismo. Acuerdo. Ya, vamos al teléfono. ¡Aló! Hola, hola. Hola, hola. ¡Tú, tú! Oye, mi nombre es que te gustó. Primera vez que llamo. Uy, te felicitamos por aquello, pero ya cantábamos. Reglas son reglas. Reglas son reglas. Si nos soltamos las reglas, se pierde el respeto a la autoridad. ¿Cuál es tu nombre? No, pero, Sara. Sara. Es primera vez que llamo y qué bueno que justo va este tema que yo soy periodista. ¿Sara? Sí. Y creo, me pongo el lugar de la gente y en realidad sí. Cuando tú te sentás a ver lo que hicieron o escuchás la radio a la mañana, tradicionales, de cómo informan, en realidad deprime. Y yo creo que todo es un punto común y es el famoso rating. Que lamentablemente lo que vende es la sangre, el asalto, el disparo que le llevó a la cabeza al tipo, la imagen morbo. Y ese yo creo que es el problema de todo esto. Por eso hay que comentar que salga luego la ley de la teledigital. Buen punto porque toda la ecuación es súper correcta. Los medios de comunicación son privados. Por lo tanto, ese privado recibe aportes o plata a través de la publicidad que ese privado entrega. Para poder dar publicidad tiene que tener alta audiencia. Para la alta audiencia hay que hacer un show televisivo. Exactamente. Y aparte que la gente no... O sea, digamos, a la que le importa, digamos, quién vende, la gente da a veces uno. Y la gente a veces uno no ve tele. Se informa por internet, en la mañana, revisar el mostrador, no sé, otros medios digitales. Y la clase B, que es la que ve la tela abierta, eso es lo que vende. Pues eso es lo que le gusta mirar. Esa es como la verdad que encuentra. Claro. Y más encima son tendenciosas las noticias, yo encuentro que son tendenciosas. Por ejemplo, el otro día quemaron un camión en la Alucanía, cosa que no es novedad. Pero cuando estaban entrevistando a la persona, al dueño del camión, finalmente, el punto de vista del noticiario, de ese periodista, era saber cuánto le iba a afectar al camionero la pérdida de ese camión en su trabajo. No era el motivo de por qué le habían quemado el camión. No era, por ejemplo, preguntarle cuál es la situación en la Alucanía que él pensaba a él. Cuál es lo que se puede hacer como Estado para, por ejemplo, parar el tema, etcétera. La militarización. No, nada de eso. El tema, lo que le preocupaba al periodista era, oiga, y usted tiene que trabajar, ¿y cómo lo va a hacer ahora? ¿Cómo se va a ganar los pesitos si le quemaron la herramienta de trabajo? ¿Cachai? Tendencio. No, y aparte que, por ejemplo, la noticia importante que uno cree importante no sale. Por ejemplo, yo hace un par de semanas supe de un caso de una señora que estaba reclamando porque encontraron al cuerpo de su tío como detenido desaparecido en una excavación que estaban haciendo una constructora acá en Santiago y encontraron, onda, el cadáver, con la ropa de él y sus documentos en el bolsillo. Entonces, es una noticia que realmente impacta, que fue un grupo de familias que encontraron a mucha gente y nadie supo nada. Entonces, ahí uno dice, pucha, ¿qué importa más, no sé, sin menospreciar el almacén de la esquina, que llegaron dos tipos y le dispararon la cabeza a noticias que en realidad son parte de nuestra historia también? ¿Cómo te informas tú? Yo internet, celular en las mañanas, medios tradicionales, un chequeo rápido de los titulares y me gusta el fútbol, sobre todo ahora que está en el Mundial, entonces me gusta ver los goles, la noche, televisión. ¿Tú trabajas en algún medio de comunicación como privi? Actualmente no, me despidieron hace ocho meses por haberme terminado el foro maternal, no quiero decir de qué canal. Ah, ¿canal? Después de haber trabajado cuatro años en ese canal. Dígalo nomás, dígalo. ¿Fue lo que echó a harta gente ahora hace poco? No, es que son varios, esto no es algo nuevo, por épocas. En todos los canales pasa lo mismo, todos los años, una vez al semestre. Pero eso, así que qué bueno que estén hablando de estos temas porque en verdad la gente ahora se informa a través de la radio, esta radio transparente que deja decir las cosas como son y deja hablar a la gente también, que eso hace falta. O sea, han censurado muchos programas en televisión donde la gente se manifiesta y desaparece. Cuando Eli de caso dejó la televisión todos hundió. Creo yo. Karen Duggenvale le tapó la boca a una persona cuando quería hablar. Sí, claro. No fue tan así. Así fue. Amiga, le mandamos un abrazo. Así que gracias a ustedes. Gracias amiga, que le vaya lindo. Chao. Es muy importante lo que nos dijiste, muchas gracias. Chao, te vas. Nos pone muy contentos lo que nos dijo, que éramos una radio confiable, que le daba el micrófono y el espacio a la gente para que se manifestara. Después cuando no nos quieran cagar. No nos quieran quitar el sajo. Y estos no aparezcan malintencionados. Se nos va el programa, señores y señores. Muchas gracias por la sintonía hoy. Nos escuchamos mañana de 18 a 20. Y para que esté completamente informado, amanezca con chororoy y pececillo en la ducha mañana. Por supuesto que sí. No se lo pierda. De 7 a 9 es el matinal del descontrol. Vamos amigos, saludamos a Maruchan que está con nosotros. Aunque son para la colación, también te sirven para el bajón. Porque es la número uno, la más rica y son 12 sabores para elegir. Este invierno sin unas pastas Maruchan, nadie puede vivir. Agua caliente 3 minutos y listo. Fabricadas en Estados Unidos. Pastas Instant Lunch de Maruchan. De Maruchan. Excelente. Oye Peña, lo que yo quería decir, que en Osorno me cuentan que está lenta la venta de las entradas para el show con Pedro Ruminot este 3 de agosto. ¡Está lento! Pónganse las pilitas pues amigos de Osorno en el Hotel Sonesta este 3 de agosto. Felipe Abello y Pedro Ruminot en Socios. Entradas por Ticket Pro. Oye, le envío un gran saludo a la cuenta de Instagram Royal Life 1 que hacen seguimientos de cultivos de marihuana. Bonitas fotos. Voy a empezar a seguirlo hoy día. Están sacando un banco de semillas nacional, así que aplauso para los muchachos. Arroba Royal Life 1. Royal Life 1. Royal Life 1. Y tan rica que sean los vegetales acá en nuestro país, por la tierra. ¿Es verdad? Oye, les quiero contar que el próximo sábado me voy a estar presentando en Lab en Chillán. Para que vayan, voy a estar ahí compartiendo escenario con Milo Milo, con Inno Bass y con todos los cabros allá en Lab Music en Chillán. Para que vayan. Arregla tu cagada de computador, sí. Ya está arreglado. Oye, yo quería decir que me arrepiento de ese libro que dije yo hace un rato. Estaba reflexionando y nada que ver. Ah, bueno. Para hacerme el gracioso. ¿Es que tú, mamá? Sí. Retrocedimos 6 años con eso. Retrocedí 6 años. Ya. Que les vaya bien. Chao nomás. Este invierno, la número uno y la más rica te apaña en todas. Pastas Instant Lunch de Maruchan y Papa Puntos de Papa John's. Pide online y acumula. Presentaron Pongámonos Serios.